¿Cuáles son los municipios que están cercanos a la Facultad? Varios de los municipios que están cercanos a la Facultad estamos trabajando con los alumnos, con los docentes, con los investigadores y también en el tema de los nuevos ingresantes y las carreras que están ya consolidadas y Medicina como última carrera con una gran actividad Este año se replicó lo que sucedió el año pasado en cantidad de alumnos La Feria Regional de Salud Esa feria tiene como concepto y como eje estructurante el que es la salud es un tema que no solamente pasa por temas médicos ni los que se originan en la Facultad sino que la comunidad, la sociedad, los municipios, las ONG tienen mucho que aportar y que hablar de cuánto hacen para propender hacia una mejor salud desde la promoción y desde la prevención sobre todo que es a donde apuntan básicamente nuestras carreras currículas integradas con la comunidad Se está iniciando en este preciso momento Tres carreras La ingeniería en alimentos, ingeniería en mecatrónica y la tecnicatura en calidad e inocuidad agroalimentaria con una inscripción realmente muy interesante para el área técnica inclusive si lo comparamos con las inscripciones que suelo haber en esta carrera a nivel nacional También estamos consolidando el inicio de nuestro colegio secundario técnico estamos ya en el segundo año con una matrícula muy interesante La Facultad de Ciencia de la Alimentación ha sido tradicionalmente una institución de puertas abiertas a todos los organismos al medio, a la región y mantiene una tradición muy grande en términos de dar respuesta a las diversas instituciones que conforman todo nuestro medio y también a los diferentes sectores de la cadena productiva de agroalimentos en la provincia de Entre Ríos Nuestra institución tiene una oferta en el área de carreras de pregrado de grado y también de posgrado en ciencia y tecnología de los alimentos estamos trabajando también en la oferta de algunas especializaciones y maestrías en algunos sectores que creemos que son de mucho futuro para nuestra región de una gran necesidad como es por ejemplo la maestría en energías renovables la gente de ingeniería de alimentos y la gente de ingeniería mecatrónica va a tener grandes posibilidades de poder participar la facultad año a año lo que va anotando es crecimiento en la matrícula de los estudiantes vamos haciendo un esfuerzo constante por mejorar la calidad académica tener propuestas de posgrado se van generando alternativas de nuevas propuestas académicas para tratar de conseguir financiamiento y poder implementarlas una de las actividades principales que queremos reforzar en este año son las actividades de extensión y de investigación en particular las actividades de extensión relacionadas con la vinculación con nuestros graduados y con el sector de las empresas y organizaciones de la sociedad fundamentalmente queremos vincular a nuestros estudiantes con las distintas organizaciones de la sociedad invitando a que nos visiten los directivos de empresas y los profesionales para que les cuenten sobre las problemáticas digamos y generen una red de relaciones en cuanto a posgrado fundamentalmente es tratar de implementar o impulsar aquellas propuestas que son requeridas por el mayor número de graduados para que encuentren un espacio de formación permanente en el ámbito de la facultad bueno con una agenda super cargada aparte de la puesta en marcha de nuevas carreras las dos carreras son la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear que además es un trabajo y un diseño tanto de la currícula como de cómo vamos a llevar adelante todas sus cortes y sus actividades prácticas se trabajó muy en conjunto con el Centro de Medicina Nuclear de Olo Verde e Ingeniería en Transporte que es la ingeniería que decidimos a fin de año pasado que ya teníamos aprobado el plan de estudio y estamos iniciando la primer corte de la carrera y montando digamos sus primeras etapas son las dos carreras que estamos poniendo en marcha propuestas de carreras de futuro y estamos convencidos de que así lo son Ingeniería en Transporte es un caso la Tecnicatura Medicina Nuclear y Bioingeniería y Bioinformática son carreras que están en un desarrollo tecnológico que están cambiando día a día y cambian paradigmas de la medicina Bioinformática que se aplica al agro y a muchos otros aspectos nuevos conceptos como medicina personalizada que cambian paradigmas completamente de lo que es la medicina y están cambiando hoy ya hay programas, ya hay un montón de acciones que empiezan a mostrar eso estamos terminando varias obras el centro de medio que compartimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias vamos a inaugurar una nueva aula magna que se terminó de equipar y se está terminando de equipar ahora en estos momentos vamos a lograr tener una pavimentación del campus de Oro Verde en conjunto con Ciencias Agropecuarias que son de muchas gestiones que se hicieron desde Rectorado y se logró firmar este año el convenio con Vialidad Este año tenemos el desafío de poder continuar con las propuestas de pregrado particularmente en lo que hace a las carreras y fortalecer y continuar fortaleciendo las carreras de grado y de posgrado este año abrimos la Segunda Corte de la Tecnicatura en Administración de Instituciones Estatales en cuanto a carreras de posgrado nos encontramos abriendo la Segunda Corte de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas una propuesta de posgrado única en la región sumamente valiosa y con una rigurosidad teórica considerable y reconocida también por docentes no solo de nuestro país sino también a nivel internacional por otra parte presentar de manera conjunta con las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias Económicas el Instituto de Estudios Sociales que es la verdad una propuesta para nuestras ciencias sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos totalmente innovadora así que bueno estas son las perspectivas para este 2017 esperamos realmente que concluyamos el año con las unidades académicas llenas y con los derechos tanto de los estudiantes como de los docentes trabajadores realmente reconocidos como se merece la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene, ha conservado e incluso ha aumentado el número de ingresantes así que tenemos una buena perspectiva para esta esta nueva camada de alumnos que se abocan digamos al estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica tenemos dos tecnicaturas que están desarrollándose y además tenemos una nueva tecnicatura que vamos a abrir a partir de mediados de año que es una tecnicatura de riego y drenaje estamos terminando nuevos pabellones de oficinas para las cáteras estamos mejorando aulas estamos instalando aire acondicionado a las aulas que en las épocas digamos de excesivo calor dificultan un poco el dictado y bueno estamos terminando algunos pabellones también de esparcimiento de recreación que van a disfrutar los alumnos hay 866 ingresantes al día de la fecha y la facultad dentro de esos ingresantes mantiene la cantidad de alumnos que registra la carrera de contador público que está cumpliendo 51 años de desarrollo interrumpido la licenciatura en economía que es el sexto año de desarrollo hemos tenido el primer egresado en el mes de febrero del 2017 y con un nuevo desafío que es la tecnicatura en gestión de recursos humanos que ha tenido una respuesta en la región realmente increíble con 270 inscriptos en la cual se está desarrollando a partir del mes de febrero de este año una corte para agentes municipales de la ciudad de Feliciano, de Federal y los conquistadores así que la verdad que el panorama de este 2017 está lleno de desafíos y nos llena de orgullo contribuir al desarrollo de la universidad con una cantidad de ingresantes que es récord esta cantidad de ingresantes nos hizo duplicar la cantidad de comisiones con las cuales tenemos que trabajar y estamos trabajando en el edificio prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con clase en todos los horarios cosa que también hace unos años atrás era impensado la Universidad Nacional de Entre Ríos resulta muy bien vista en el medio tanto por el sector privado como el sector público el desarrollo del plan estratégico nos ha permitido hacer lo que le llamamos tenemos talleres de escenarios y eso es lo que nos ha permitido en estos años realizar nuevas ofertas que tienen esta alta demanda porque en realidad las ofertas que hemos desarrollado no han surgido de mirarnos a nosotros hacia adentro sino de escuchar lo que el medio nos reclama en estos talleres de escenarios que venimos repitiendo todos los años Además con la apertura de una segunda cohorte de la Tecnicatura en Gestión Cultural a través de esa carrera estamos incursionando nuestros primeros pasos en la bimodalidad porque es una propuesta justamente que permite cursar una vez por semana y tener la posibilidad de trabajar complementariamente con el campus virtual a través de la propuesta de Edu Virtual que es el área específica en la cual estamos trabajando en la virtualización de las propuestas actuales y con nuevas alternativas también estamos trabajando en nuevas carreras dos propuestas que están centradas en la maestría de comunicación y en la maestría en docencia universitaria que estarían, ya fueron presentadas en el marco de ese plan y estamos, bueno, en pleno trámite, digamos tenemos dos carreras esperando ser acreditadas la especialización en producción de contenidos educativos digitales y por el otro lado la maestría en Educación y Desarrollo Rural que se hace conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el INTA para cerrar tenemos también una perspectiva muy especial con el tema de infraestructura después de la compra de la nueva casa que completa una posibilidad de articulación de todo el espacio que la Facultad maneja, digamos, institucionalmente y que empezaríamos ya con el proyecto de articulación de todos los edificios de manera tal de potenciar mucho más los espacios, digamos, institucionales Este año 2017 encuentra la Facultad de Bromatología muy cambiada con muchas expectativas, seguimos con expectativas aunque hemos podido concretar mucho de lo que planificamos nos encuentra con un número mayor de estudiantes nuestro mayor logro ha sido poder concretar la carrera de Bioquímica y Farmacia la otra cosa que nos queda por concretar es la carrera de Veterinaria que no lo pudimos el año pasado porque Coneau nos pide otras cosas la carrera de Veterinaria es diferente porque lleva además de la parte formal del plan de estudio y demás instalaciones o sea que estamos en la etapa de elaborar el preproyecto con planos y demás de las instalaciones que se deben agregar a la unidad académica en nuestros terrenos La cuestión de infraestructura es sumamente fundamental porque este edificio ya está completísimo así que el edificio era una necesidad imperiosa porque es un edificio grande con espacios y además diseñado como debe ser una facultad la parte de laboratorios, boxes, aulas, administración, biblioteca, aula magna o sea ahora vamos a estar con espacio, cómodos y como se den eos, pues, con escenas, biblioteca, aula magna y además de las instalaciones, aulas, 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 aulas. Gracias.